Bueno, pues déjenme que se lo explique. Servicios funerarios de Marderín, organigrama desde mayo de 2021. Bueno, pues ahí tienen el gerente, ta, ta, ta. Vámonos por esta rama, por la rama derecha, perdón, señor Juan Lobato, lo hago sin ninguna mala intención, ya sé que somos todos fascistas en la derecha. Secretario general y acto seguido, responsable de asesoría jurídica, se ve un poquito mal, pero se lo traduzco, Juan Lobato. ¿Quién es Juan Lobato? Pues Juan Lobato es el padre de Juan Lobato. Se queda complicado de explicar. Bueno, pues Juan Lobato, responsable de asesoría jurídica, solamente por debajo del secretario general y por debajo jerárquicamente del gerente. Explicación que da Juan Lobato, hijo, el líder del Partido Socialista, que está diciendo que Isabel Díaz Ayuso tiene toda la responsabilidad por un contrato que ha tenido ya todo tipo de controles, incluido el de la Cámara de Cuentas, del hermano que llevaba 25 años haciendo lo mismo, ¿vale? Bueno, pues explicación de Juan Lobato, dice, es que ustedes eximieron, porque eran contratos de urgencia, precisamente al servicio jurídico de este control. Vale, digo yo, teniendo en cuenta, vamos a ver la siguiente diapositiva, que la persona que aparece ahí con este nombre es directamente, ¿vale? Atención, este es el organigrama y la persona que aparece firmando es justo, justo, justo el jefe de Juan Lobato. ¿Se creen ustedes o no se creen que para firmar le preguntó a Juan Lobato puesto que es el asesor jurídico? ¿Se creen ustedes que el secretario general firmó sin preguntar la responsabilidad jurídica que podía estar adquiriendo por firmar y no se lo preguntó a Juan Lobato Padre? ¿Ustedes se creen la explicación de Juan Lobato Hijo? ¿Se la creen? Porque a mí me cuesta creer a Juan Lobato Hijo y me cuesta creer que el responsable secretario que firmó no le pidió explicaciones a su subordinado directo, Juan Lobato Padre. Me cuesta creerlo. ¿Qué cosas, eh? La verdad es que aquí esto se resume con...